... Nuestro invitado de hoy nació en Punto Fijo el 29 de septiembre de 1982. Desde pequeño se entusiasmó con la música y el deporte. De padre y madre le vino la militancia política en la izquierda. A los 18 años se hizo padre de niñas morochas y mientras las criaba estudió para politólogo en la Universidad Central de Venezuela. Fue subsecretario de la Asamblea Nacional, ministro de Juventud y ahora gobernador del Estado de Falcón en su segundo periodo. Víctor José Clark Boscán, bienvenido. Gracias Ernesto. Señor gobernador. El placer y el honor es mío. Un gusto tenerte aquí Víctor. Gracias, en verdad muy contento. En este momento en que se difunde esta entrevista debe estar ya preparándose para salir la marcha de los claveles. Que este año se realiza 20 de febrero en Paraguaná, como todos los años. Así es, sí, ya es una referencia, 37 años, en que se sembró en el corazón del pueblo de Venezuela nuestro padre cantor Ali I. En aquel momento duro, indudablemente doloroso, la partida física de nuestro padre cantor, pero que también se ha convertido la marcha de los claveles en un encuentro. Como es Ali, Ali es un convocante permanente y más allá de su desaparición física, él sigue siendo un movilizador, un convocante, un promotor permanente de la esperanza, de la canción, de la revolución. Y bueno, por supuesto, el pueblo de Venezuela. No es nada más un patrimonio de Falcón o de los paraguaneros, sino que la marcha de los claveles es un espacio abierto a todo y cada uno de quienes siguen creyendo que Ali es una vanguardia y es una referencia de lucha que vamos a seguir toda la vida con él, cabalgando, como decía él, en la conciencia de las luchas del pueblo de Venezuela. Tú tenías apenas tres años, ¿no? Sí. Ibas a cumplir tres años para el 16 de febrero del 85. Tú naciste el 29 de septiembre del 82. Así es, para nosotros es muy sensible porque, bueno, todos los que vivimos y crecimos en Paraguaná, Ali es como quizás el símbolo más vigente, más popular, más cotidiano, que puede tener cualquier familia y cualquier recuerdo cercano. Y por supuesto, en nuestra familia es revolucionaria, Ali también creció como un referente, un hermano, un amigo de mis padres. Y en ello, por supuesto, crecí también en los años de infancia, esos años 80, acompañando los homenajes, los encuentros, yendo a la casa del barrio, allá a la casa de Carmen Adela, que era, como decir, la casa del vientre sonoro, donde se sigue convocando y encontrando toda la familia, el barrio, quienes toda la vida han seguido, por supuesto, alrededor de Ali. Y bueno, para nosotros, por supuesto, siempre va a ser una identidad. ¿Siempre la marcha se hace el domingo siguiente al 16 de febrero? Sí, porque, bueno, el 16 del 85, el 16 de febrero, cayó en tres semanas, y cuando toca la siembra ya del padre Cantor, se hace ese domingo. Y bueno, por eso siempre se toma de referencia que el domingo de esa semana del 16, alguna vez se ha tocado domingo 16, se hace domingo 16, pero si es antes, igual es el domingo inmediato, porque, bueno, al final fue ese domingo de febrero cuando se siembra allá en Paraguaná, en Santelén específicamente, y que, bueno, para nosotros es también un referente de seguir nosotros en la vida, llevando a Ali como patrimonio cultural y como raíz también bolivariana, ideológica, amorosa, que es Ali para toda Venezuela, para la Revolución. Este año hay una particularidad, es que por iniciativa tuya se ha organizado un encuentro, ¿no?, de cantores. Bueno, mira, creo que en el marco también de lo que ha venido proponiéndolo el presidente Nicolás Maduro del renacimiento, de la búsqueda, en esta etapa post-pandemia, en la influencia de las redes, del nuevo modelo económico. Creo que también el canto popular venezolano tiene una tarea sobre la cual defender la venezolanidad, buscar y elevar los valores sobre los cuales siempre el canto venezolano ha formado a generaciones. A mí me formó el canto venezolano de los años 70, 80, 90. Yo crecí escuchando a Serenata Guayanesa, a Carauta Ñimitajá, a Otilio Galinde, a Cecilia Tó, a Lilia Vera, a Soledad Bravo, a Simón Díaz y, por supuesto, a Lí. Yo crecí con esos referentes. A mí me marcó la vida a temprana edad que mi mamá y mis padres me pusieran, indudablemente, a escucharlos a ellos. Y creo que la canción venezolana hoy tiene un papel de defender la espiritualidad Ernesto venezolana, que también es agredida hoy. Cuando se ataca la patria, cuando se agreden los valores superiores de una nación, de una república, creo que la identidad juega un papel clave. Y la canción tiene un papel que, además de entretener, como decía Ali, tiene que formar conciencia. Y, bueno, creo que ese encuentro, más que como gobernador, creo que formo parte humildemente de esa semilla que Ali promovió en esos años de los 70, de los 80, de los 90. Y, en mi caso, sí, como gobernación, hago todo lo que pueda hacer para que también ustedes, de los cuales también, en tu caso, tú como ministro, pero sé que como referente cultural venezolano, tenemos la tarea de acompañar al presidente en lo que nos está convocando. Tú también eres cantor, ¿no? ¿Tocas instrumentos musicales? Bueno, sí. Te he visto con un tambor, ¿no? Aprendí, Ernesto, a tocar algo la guitarra, el piano, también un instrumento que después, ya con el tiempo he aprendido a tocar un poco, y, bueno, también la percusión, a todos le damos. Fundamentalmente, soy más serenatero. Crecí en un pueblo que se llama Carirubana, donde crecimos dando serenata. En Paraguaná es una costumbre, una tradición nuestra, muchas ser serenateros. Y creo que, bueno, para nosotros siempre la música está muy ligada a lo falconiano, a lo occidental, la vinculación con el Zulia, con Lara, que ahora, indudablemente, nos hace una tierra de música, ¿no? ¿Por qué te pusieron ese nombre, Víctor José? Mira, por Víctor, mi abuelo, que es también un referente en mi vida, en mi infancia, en mi juventud. Mi abuelo de crianza, Víctor Buscán. Y también por José Martín Esposo, un referente del Partido Comunista, que en ese caso, Zuliano, así como Jesús Faría, fueron dirigentes históricos, sindicales, como tu papá, en los años, bueno, 40, 50, 60. Formaron también a mi papá en aquel tiempo en Occidente. Y, bueno, creo que llevo el nombre de Víctor por mi abuelo y por José Martín Esposo, Víctor José. Mira, y el apellido tuyo viene de Trinidad, ¿tú, hago, no? Sí, mi abuelo, Georgie Clark, es de origen trinitario. Bueno, también por la llegada de los campos petroleros, fundamentalmente tanto los norteamericanos y, en este caso, como los holandeses. Y, bueno, de Trinidad y Tobago vino una población trabajadora en aquel momento a los campos petroleros de Bachaquero, Lagunilla, Ciudad Ojeda. Y, bueno, Georgie Clark es un dirigente petrolero y deportivo de esos años. Y, bueno, es él por el que llevó el Clark. Mira, Bill Clark, en Falcón se rinde veneración a Alí Primera, ¿verdad? Ya hemos hablado sobre la marcha de los claveles. Ahora, en este momento te corresponde ser gobernador por segundo periodo. Así es. ¿Tú crees que Alí Primera, de estar vivo, qué cantaría? Mira, creo que siempre Alí iba a estar al lado de las luchas justas del pueblo. Y Alí era en sí una referencia permanente de reconocer lo bueno y de criticar también, por supuesto, cualquier cosa hecha mal o que no correspondiera a las luchas del pueblo y su sacrificio. Y creo que juzgar hoy Alí en ponerlo, ubicarlo o reducirlo, si acompaña formalmente o no una tarea de gobierno, creo que Alí es un referente que trasciende todas esas discusiones. Y indudablemente Alí estuviese del lado de la lucha de un pueblo que supo después llegar a ser revolución. Y Alí alimentó también la referencia del movimiento militar bolivariano, asumido así por el comandante Chávez, donde dijo, bueno, a mí me marcó también la canción de Alí y hubiésemos querido un encuentro indudablemente de ese tiempo, de esas generaciones. No se pudo por circunstancias, bueno, biológicas, pero creo que Alí es un piso ideológico importante hoy de la revolución bolivariana y de, por supuesto, corregir fallas y errores que también se cometen en el ejercicio de gobierno. Indudablemente Alí era un crítico de la burocracia, de la corrupción, del conformismo, y que indudablemente eso no afecte a la revolución y se la trague y la vaya opacando y le vaya quitando luz. Creo que Alí estuviera siempre ahí, más que en una tarea oficial o de burocracia, creo que Alí era siempre, bueno, ese empuje, esa fuerza con la cual él agarraba su camioneta ranchera, su cuatro, su guitarra, y sin más nada, se iba convocado o convocando él. Algunas veces lo convocaba Luis Mariano Rivera, algunas veces lo convocaba Don Pío Alvarado, cualquier referente que él sentía que había que hacer también algo por ello, porque al final la industria cultural de ese tiempo no reconocía a todos esos referentes. Yo conocía a César Rengifo o yo conocía a Don Pío Alvarado, fue por la voz de Alí, e indudablemente después supe más quiénes eran en detalle, pero si Alí no hubiese recogido eso, no lo estaba haciendo en ningún momento, en aquel momento la burocracia y el gobierno. Por eso creo que los derechos y los poderes creadores del pueblo, como decía Ana Soa, están en la tarea de los hombres, con cargo, sin cargo, más sin cargo. Por eso es que Alí no lo podemos ver si estuviera con cargo o no. Alí es un hombre que trasciende, una fuerza revolucionaria, que con su ejemplo, con su humildad, con su trabajo, hizo mucho y en un tiempo de sacrificio, además, sin apoyo institucional, sino por el contrario, más bien mucho hostigamiento y mucha persecución en aquel momento de la Cuarta República. Así que creo que él está con nosotros, alimenta la revolución bolivariana, nos recuerda siempre por qué estamos aquí y no debemos equivocarnos ni abandonar el camino que él señaló de la patria buena, bolivariana además, zamorana, robinsoniana, que también Alí asumió como bandera de su canto. Así que creo que tiene mucho que seguir dando, como lo es el comandante Chávez, Bolívar, son referentes ya nuestros que son hoy doctrinas, referencias y espíritu de un pueblo que tiene que seguir combatiendo, Ernesto. Víctor Clark, tú fuiste papá muy temprano, ¿no? Sí. A los 18 años. Sí, ya a los 19. Y de acá salió la lotería porque fueron dos morochas que te nacieron a temprana edad. Un tremendo reto, un tremendo lío, como diríamos nosotros popularmente, pero es mi orgullo, mi bendición. Ya habías terminado la destillerata, ¿no? Sí, y estaba comenzando los estudios en la Universidad Central de Venezuela. Me tocó comenzar mis clases de ciencia política y al mismo tiempo de papá. Y bueno, ya hoy, 20 años después, orgullosamente, la morocha, María Victoria, Jessica Victoria, bueno, son nuestras hijas, nuestro mayor orgullo de familia. Y bueno, aquí estamos papá y mamá siguiendo llevándola adelante orgullosamente. Y apenas tenías, o ibas a cumplir 10 años, no habías terminado de cumplir 10, el 4 de febrero del año 92. Sí. ¿Cómo es que te encuentras tú con Chávez? Sí, me acuerdo, claro, esa madrugada y por supuesto estaba mi abuelo ahí, mi tía, mi abuela. Y bueno, recuerdo que en un momento tratan de decirle a mi mamá que mi papá tenían que recogerlo. Mi papá estaba, bueno, agitado en la calle con todo el movimiento popular venezolano que estaba tratando de ver cómo acompañaba aquella reacción que en un momento indudablemente fue para todo el movimiento político, revolucionario, de izquierda, ¿no? Popular, sorpresivo. Algunos obviamente lo manejaban, lo conocían, los más cercanos internamente, pero para la gran mayoría fue un movimiento fundamentalmente militar. En aquel momento se plantea, por supuesto, también una discusión interna en el plano político de la izquierda venezolana nuestra de cómo la referencia de un desconocido desde el punto de vista político de la lucha histórica de izquierda encauzaba esa esperanza y esa expectativa hacia adelante y por supuesto, sobre todo, viniendo al sector militar y ya sabiendo lo que históricamente también en las décadas recientes había significado eso. Y eso representó en ese momento un debate que yo recuerdo muy claro y donde al final mi abuelo... ¿Tú recuerdas muy claro ese debate? Sí, sí, claro. Si no tenías 10 años. Sí, yo lo recuerdo totalmente. Claro, con mi abuelo. ¿Chambo, 9 años? Sí, además me acuerdo después cuando el comandante llega en el 98 y él comienza, esa tarima está al frente del Ateneo de Caracas, ahí en la curva ahí con el Teresa Carreño y el Ateneo. Y recuerdo que él comienza, hace 400 años que mi patria está preñada, ¿quién la ayudará a parir para que se ponga bonita? Y él dice, ha parido la patria, le dice, aquí está la patria recién parida. Entonces yo recuerdo eso, ahí sí yo tenía 16 años, ¿no? Y yo recuerdo a mi abuelo decir, este hombre comenzó con Ali, esto es algo distinto, estamos en presencia de algo distinto, esto no es un militar cualquiera, hay que seguirlo. Y mi abuelo era dirigente histórico del Partido Comunista, o sea, venía de Jesús Faría, de los Machado, de Alonso Ojeda, de toda esa camada. Y para ellos, obviamente, entregarle el testigo generacional a un militar bolivariano, o un militar bolivariano, bueno, era quizás, bueno, una carga histórica que querían verla despejado y creo que el comandante lo pudo demostrar indudablemente, sobre todo para esas generaciones que con sacrificio fueron perseguidas y en muchos casos, bueno, asesinadas, exiliadas, por la presión y la persecución de la Cuarta República. Y creo que eso lo supimos, sobre todo, asumir como el tiempo histórico ha dado la razón. Y el comandante Chávez es hoy la referencia de la lucha histórica de la izquierda venezolana, de la revolución bolivariana, de un antes y un después, y además se encargó humanamente de abrir un compás mayor, de abrir un campo biológico mayor, de despejar divisiones, egoísmos que también arrastrábamos de aquellas épocas y en ese tiempo entro yo. Yo llego al 2000 a la UCB, en este caso desprovisto de esos arrastres y de esas divisiones históricas que se fueron dando en las últimas décadas y nos crecimos con Chávez bajo otra referencia y de otra manera de ser política y es la única que hemos tenido y que hoy como generación, bueno, nos tiene, por supuesto, acompañando toda esta tarea de la revolución bolivariana en distintas tareas. En el 2000 entras en la Universidad Central de Venezuela y te gradúas de politólogo, ¿no? Sí, ciencias políticas en el 2006, sí, 2005 y recibo el título en el 2006 y ya estaba en la samba. Una escuela que tiene cierto estigma de que tiene muchos profesores adecos. Sí, cómo no, la mayoría de mis profesores fueron adecos, copellanos, pero también tenía profesores de la izquierda y al final, bueno, nos dábamos debates interesantes, recuerdo con mucho afecto, profesores de distintas posiciones, la profesora Elie de Riva, el profesor Manrique, la profesora Ornella, Luis Damiani, Diego Bautista Urbaneja, Elena Plaza, son distintos profesores de distintas referencias intelectuales, ideológicas, políticas, pero que al final tengo yo que también igual reconocer que soy hijo de esa casa de estudio orgullosamente, me formó, me ayudó mucho a madurar esa etapa desde el punto de vista político, me formó la dirigencia estudiantil revolucionaria, usevista, y de ahí entramos después a la tarea ya después de, yo siendo dirigente estudiantil del consejo de facultad, me toca acompañar al presidente Nicolás Maduro en la asamblea nacional en el 2005 y al mismo tiempo era estudiante y era consejero de facultad. ¿Y cómo te encuentras con Nicolás Maduro? Precisamente convocado por Alí el presidente Nicolás Maduro en el 2005 él también promueve desde la asamblea nacional una fundación en el Gordo Paez, el Gordo Bermúdez, la Chiche, Eduardo Ramírez, todo ese movimiento alrededor también de Alí se constituye un buen movimiento en ese momento desde la asamblea nacional. Mi papá también es un amigo del presidente desde esos tiempos y bueno yo estaba estudiante y le planteé un congreso de ciencias políticas que queríamos hacer el cierre en la asamblea nacional y bueno fue un encuentro latinoamericano de estudiantes y graduados en ciencias políticas que hicimos ahí en la asamblea nacional en el 2005 y bueno desde ese momento empecé a trabajar ya después en la asamblea nacional y bueno después me corresponde ser subsecretario en el 2008 a los 25 años de edad asumo la responsabilidad de la subsecretaría con la presidenta Cilia Flores que es también mi jefa bueno desde ese tiempo y aprendí con todos ellos con Nicolás con Cilia con Aristóbulo con Desiré con Noelí con Escarra con Darío con Diosdado con Sotorroja con Iris con Saúl con cualquier referente de toda esta batalla de esos años bueno crecí por supuesto con ellos siendo muy joven aprendiendo los profesores míos que me firmaron el título de la UCB es Ejecarra y el profesor Earle son mis dos profesores que me firmaron el título recuerdo que yo era subsecretario y tenía que firmar el título por dos profesores titulares y bueno fue un honor para mí y es un honor para mí haber compartido y haber crecido y haber escuchado en primera persona a Earle a Carlos Escarra cuando yo hacía los acuerdos Ernesto y yo se los llevaba a ellos eso era como un examen para mí y alguna vez se salía reprobado a ellos le daba pena decirme que el acuerdo no servía mucho pero me sienta bien cuando yo veía estaba todo tachado por todos lados pero bueno era la exigencia de Earle o la exigencia de Carlos y a después ir yo creciendo también desde el punto de vista político jurídico también de esas tareas de secretario me dio a mí por supuesto mucha lección y mucho aprendizaje que uno lo sigue llevando orgullosamente como su principal patrimonio ¿no? Tenemos que hacer una pausa claro al regreso nos cuentas que tanto de lo que canta Lee de tu formación paraguanera y que tanto de eso que aprendiste en la asamblea nacional en la escuela de estudios políticos de la universidad central de venezuela te sirve en la práctica para ejercer como gobernador del estado de talcomo hoy en 2022 vamos a la pausa y venimos con Víctor José Clark Víctor José Clark Víctor ¿qué tanto de Lee? ¿qué tanto de la UCB? ¿qué tanto de esa experiencia alrededor de dirigentes históricos del chavismo te ha servido para ejercer la gobernación del estado de Falcón ya por dos periodos? Sí, segundo periodo bueno todo todo Ernesto uno es el resultado de una lucha de un tiempo de las circunstancias que van forjando van formando la conciencia el carácter la disciplina y cada una de ellas aportó lo necesario para ir creciendo y madurando y sobre todo no como meta de un cargo sino como resultado de una lucha que es constante y que lo que uno quiere es ser útil permanentemente a una revolución que dispone además de uno en la referencia militante de cumplir cualquier tarea y cualquier batalla desde cualquier trinchera donde lo pida la revolución y por supuesto esa formación temprana altamente ideologizada que uno recibió de una infancia de una familia revolucionaria comunista en mi casa se fundó el primer sindicato petrolero en el 45 46 lo funda mi abuelo Víctor Víctor Buscán Víctor Martínez mi tío y con Jesús Farías padre ya después mis padres y sus hijos después bueno la generación que nos toca como aprovechar aquella oportunidad histórica que le dio el comandante Chávez a la juventud de ponerla también a ser protagonista y no perseguida y no ser reprimida y creo que hay que seguir cumpliendo ese papel y por supuesto la UCB formó también el temple de un movimiento estudiantil revolucionario que sellara aquel esfuerzo que hasta los años 90 el movimiento estudiantil universitario popular venía dando y que abría las puertas ahora a una revolución y que no sea tampoco gobernera ni oficialista pero que siga siendo un movimiento estudiantil que aporte en su fuerza crítica en su capacidad de liderazgo y creo que eso fue lo que nos permitió a nosotros asumir también después tareas y responsabilidades de 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 distinto tipo y bueno ya la gobernación por supuesto toda esa referencia sirve bueno para uno estar en distintas exigencias bueno por supuesto que gobernar es también una exigencia compleja en este tiempo ser gobernador en un periodo de bloqueo de sanciones de unas dificultades nunca antes vistas desde el punto de vista del ejercicio de la gestión pública creo que le ha tocado al presidente Nicolás Maduro y a esta y a esta etapa bueno nosotros redefinir y reinventarnos también la manera de gobernar y de cumplir la tarea por el cual un pueblo nos ha llevado a las responsabilidades que tenemos y bueno creo que eso ha servido indudablemente y yo también por supuesto crecí esos años en la asamblea nacional como te dije con la disciplina crecer y viendo todos los días el trabajo político legislativo de todo este grupo de compañeros que son hoy el alto mando político de la revolución por supuesto a uno le ha servido también de experiencia y de responsabilidad ahora vamos a otra etapa de gobierno que estos cuatro años así como lo ha dicho el presidente bueno fue una resistencia es una resistencia hoy creativa productiva tiene que ser una resistencia de ofensiva de renovación y de cambiar todo lo que tiene que ser cambiado para una etapa sobre la cual Venezuela y la humanidad bueno transita hacia otra hacia otra dinámica bueno vamos a ver como estos cuatro años desde la gobernación del estado ya también respondiendo varias cosas que en aquel momento cuando yo llegué el 2017 era mi principal demanda o necesidad hoy las tenemos en gran medida una primera etapa de ellas resuelta o correspondida pero las exigencias siguen presentes los temas concretos los problemas concretos y el ejercicio de gobierno tiene que estar siempre a la altura de poder responder a esas prioridades y a esas necesidades del pueblo el pueblo falconiano así como el venezolano ha resistido en el caso de falcón temas como el agua son claves ahora el presidente que ha llamado a las tres R una que es resistencia renacimiento y revolucionarlo todo ¿tú a cuál le aplicarías esas tres R ¿cuáles son las áreas de gestión de tu gobernación? no indudablemente el ejercicio de un nuevo modelo de gestión en los servicios públicos yo recuerdo tú tuviste conmigo en una marcha de los claveles donde el pueblo nos exigía y nos reclamaba con derecho y con verdad la necesidad de resolver el tema del agua hace como tres años creo que fue que estuvimos marchando juntos y yo puedo decirte Ernesto que la situación del agua empieza a ser una condición mucho más favorable y estable desde el punto de vista de la respuesta que esa deuda que en un momento se acumuló de no poderle bombear agua a nuestro pueblo por tubería resolver el tema estructural volver a levantar el acueducto bolivariano volver a levantar una planta de generación termoeléctrica en la península de Paraguaná estabilizar los servicios y permitir que Falcón hoy pueda tener condiciones para avanzar en el turismo en la pesca en el comercio en la actividad petrolera son hoy las principales prioridades de gestión y de gobierno pero bueno creo que hay que seguir construyendo y resolviendo el tema de fondo que es como se sostiene y se mantienen las cosas nosotros creemos que la gestión nada más puede estar asociada a que hay que inaugurar cosas nuevas y hacer cosas nuevas permanentemente y no es así también hay un ejercicio de cómo se mantienen las cosas cómo deben funcionar las cosas correctamente y es como lo que hoy el pueblo nos dice que dice mire yo estoy dispuesto a pagar lo justo en un servicio pero que funcione bien y creo que eso es el derecho que un pueblo exige y nos plantea y tiene que ver en el desafío que tenemos y que el presidente nos ha puesto meta en lo concreto en el tema del agua como una primera prioridad de este año 2022 repito para mí ha sido el principal reto bandera problema necesidad y nos hemos concentrado en estos primeros cuatro años con resultados importantes todavía nos faltan algunos municipios algunos ejes pero también hemos logrado respuestas que de dos años tres años sin servicio de agua potable para poblaciones o municipios enteros hoy están otra vez normalizadas bueno ha sido por un esfuerzo de reorganizar todo de redefinir todo recordemos que también el presidente dice que estas tres R subsumen o asumen las otras R del comandante Chávez de revisar de rectificar de reorganizar de reimpulsar y bueno y en este caso hoy creo que lo que estamos planteando las tres R punto net van en esa dirección de revolucionar todo y en este caso los servicios públicos van a seguir revolucionándose desde el punto de vista de darle estabilidad de darle sostenibilidad a su trabajo a sus operaciones y seguir trabajando en los demás ámbitos donde bueno tiene que seguir siendo prioridad una revolución lo educativo lo salud lo social en Falcón hay una infraestructura estratégica para el país que es la refinería Amoy Cardón el CRP así es ¿cuál es la situación de esa refinería al día de hoy? mira con el concurso y la decisión de todo el pueblo trabajador petrolero hoy satisfactoriamente el CRP está funcionando sus dos refinerías la comisión presidencial Ali Rodríguez Araque presidida por el hermano ministro Tarela Isami compañero Adrugal Chávez todo el equipo orientado por el presidente Nicolás Maduro creo que ha dado un resultado importante que es perceptible totalmente en el país y allá en el estado Falcón y en la península directo o sea Paraguaná tiene en sus venas así como tiene la sal el cerro de Santana los Medano la brisa creo que en su genética estos últimos 100 años está la actividad petrolera y refinadora y ha sido para otra vez el pueblo trabajador petrolero de bastante aliento y expectativa y de optimismo el trabajo con el que se está levantando además con la capacidad trabajadora venezolana hemos sustituido importaciones se han hecho esfuerzos que han pasado también a un nuevo nivel de independencia y de soberanía petrolera porque hemos hecho un esfuerzo y se está haciendo un esfuerzo nacional y allá en la refinería por la comisión presidencial que nunca antes se había hecho que era que Venezuela estaba bloqueada está bloqueada no dejan que PDVSA compre o procure de manera directa y eso ha hecho también una exigencia nunca antes vista para la industria tiene un valor superior en mi parecer y tiene un reto por delante que va a seguir consolidando si el presidente Nicolás Maduro ha ido dando balance indicaciones de cómo seguir creciendo en todas las situaciones de producción y en este caso de refinación que es el centro de refinación para Guaná y bueno nosotros estamos acompañando como pueblo trabajador como gobernación y bueno como centro de refinador hay un grupo de trabajadores extraordinarios comprometidos con el país con la soberanía petrolera con la refundación en este tiempo de la industria y creo que bueno la comisión presidencial y el hermano ministro Tare el cual me conta todo el trabajo que ha estado haciendo al frente va a seguir dando un resultado en este año 2022 de estabilidad y de crecimiento Dios mediante Víctor tú eras una persona joven 39 años 39 años 39 años claro depende de la perspectiva donde se vea porque un chamo de 18 dirá este señor de 39 puede ser mi papá así es así es pero en todo caso el tema de la juventud está presente recientemente hubo todo un estremecimiento por una alcaldesa y una diputada que me aparecieron vinculadas con hechos de narcotráfico esto ha generado un proceso de reflexión profundo sobre el tema de la juventud que per se no basta para ser receptora de todas las luces así es todos los atributos blindados tú desde tu perspectiva desde la experiencia además que tienes como funcionario dirigente que reflexión te merece mira creo que nosotros tenemos que saber Ernesto que la juventud es la principal virtud y la principal siempre energía que puede motorizar los grandes campos decía el Che que la juventud es la que tiene la energía vital necesaria para producir grandes cambios grandes transformaciones pero también riesgo que significa ser joven también cometer errores tener fallas presentar alguna situación de debilidad en algún hecho por eso lo fundamental en esa edad y en ese tiempo tiene que seguir siendo la formación y seguir formando la juventud sobre todo en la tarea revolucionaria es un papel y un desafío que creo hoy está reafirmado por el presidente Nicolás Maduro por la revolución bolivariana por el partido en quienes tienen tareas o a quienes se le asignan tareas que tienen que cumplir y están a la altura de esa tarea y de esa responsabilidad ahora la juventud venezolana está decidida a seguir trabajando y estudiando está decidida a no irse del país está decidida a cambiar el estigma con el que quisieron en los años 2015 16 17 que abandonara este país que no había futuro y no había patria y que se burlara y se banalizara el hecho de un joven decidir quedarse a estudiar o seguir trabajando en el país eso es el tema también de fondo que nos obliga a nosotros saber que también la tarea por delante de estos años por venir pasa por reafirmar los valores de bien de estudio del trabajo de la venezolanidad que nos interesa preservar en las generaciones más jóvenes y que eso sea al final la garantía para salir adelante creo que eso es lo que hoy por hoy puedo yo decir sigo siendo por supuesto joven como dice pero también ya me toca unas cuantas tareas y responsabilidades que a temprana edad ha hecho a uno crecer madurar siempre creo que no hay que perder la humildad creo que siempre hay que saber ubicarse tener claro que uno tiene un papel temporal transitorio que los egos que las ambiciones que el egoísmo nada de eso puede ser los valores que se le imponga como exigencia y como estética a una juventud que tiene que más bien crecer en mostrar sus virtudes sus talentos darle tiempo al prodigio decía Bolívar y al final recogeremos sus frutos creo que creo que el reto hoy de lo que el presidente repito nos ha puesto en el marco de esas 3R punto net tiene que ver también como nosotros volvemos a poner la discusión centrada en una juventud que brille por su capacidad por sus luces por su creación por eso el presidente está apostando tanto al emprendimiento a las cosas ganadas con trabajo con empeño con voluntad y ahí debemos centrar todo el esfuerzo de gobierno de trabajo social político popular y al mismo tiempo bueno preservar que esta juventud en este tiempo asegure los años los años siguientes tú has hecho un aporte como generación a temprana edad que te permite hoy también ser responsable de un tiempo donde tú tienes ahora hijos que ya son jóvenes o son o son niños sobre los cuales tenemos nosotros que asegurar el futuro de ellos Ernesto entonces ese debate creo que hoy nosotros estamos elevados todos a hacerlo a garantizarlo y bueno y a salir adelante y que hechos puntuales no empañen ni manchen lo que al final ha sido la decisión correcta comandante Chávez jugó su papel y asumió que la juventud tenía que también estar al frente junto con las mujeres junto con distintos sujetos sociales fundamentales a que tuvieran el peso ahora hay que seguir dándole a esa carga histórica el acompañamiento permanente la garantía permanente y llenarnos de ese fuego sagrado del que el comandante Chávez siempre decía y cumplirle al presidente Nicolás Maduro a quien también le ha dado enormes responsabilidades y tareas siempre a la juventud y que no se le puede obviamente quedar mal a la historia el tiempo y al sacrificio de otras generaciones que jamás tuvieron ninguna oportunidad como la ha tenido un grupo de jóvenes y la hemos tenido entonces esa reflexión también tiene que estar por supuesto a la par y al mismo tiempo la otra juventud normal que quiere seguir en el barrio en la calle en la comunidad en la familia en el trabajo brillando siendo los venezolanos de bien los valores de bien y ahí es donde debemos bueno centrar todo nuestro esfuerzo hace tres años Víctor el país estaba con los ojos puestos en la frontera porque estaba montada toda la operación esta llamada humanitaria en la que con un concierto se estaba ambientando el paso desde Colombia de una supuesta ayuda humanitaria han pasado tres años el protagonista de aquel entonces estaba también más joven así es que es el señor Guaidó ¿tú crees que Guaidó hizo lo que hizo y hace lo que hace ¿por joven o por qué? no yo creo que se secó el alma desde hace un buen tiempo porque al final no tiene que ver con una edad repito creo que la esencia de entregarse y de corresponder incluso a decisiones que no vienen ni de su juicio ni de su posición individual sino al final ser un títere va reduciendo el papel de un joven que a temprana edad políticamente pudo tener bueno un papel una oportunidad histórica que cumplir y hoy poco a poco el tiempo ha demostrado la profunda debilidad que desde el punto de vista político humano no ha podido cargar con esa expectativa y esa responsabilidad que le dieron por el contrario hemos visto como más bien ha tenido que ir surgiendo otra vez otro referente ya histórico y decadente de la derecha venezolana a cubrir otra vez el gran vacío y el gran error que representó en este tiempo este compañero así que yo creo que no es el mejor ejemplo para poner como la juventud política venezolana que necesita el país no porque en este caso yo también me tocó cuando fui a la asamblea nacional 2015-2016 yo fui diputado en ese periodo y fuimos nosotros el bloque de la patria en una condición de oposición y ahí estuvimos enfrentándolos a ellos ideológicamente políticamente y al final vimos que ni podían decidir ni plantear lo que incluso ellos internamente podían comprender que su juicio les daba como que bueno esto me dice que en verdad es así al final no podían desprenderse de ese mandato y de esa imposición que lo más triste no es venezolana es extranjera y uno entonces dice es difícil hacer política con unos referentes que aunque difieran ideológicamente bueno tengan un nivel mínimo de dignidad de soberanía y creo que eso es el tema de fondo que tiene que corregir de raíz esa oposición que sigue huérfana de ideas de proyectos de visión y que ya no sabe a qué se opone si no a un gobierno si no a una idea si no a dirigentes porque como está huérfana de definición de visión de tiempo se quedó en el limbo y sigue y Venezuela va a seguir Ernesto con su dinámica y con su redefinición y donde hoy el debate nuestro incluso a nosotros se nos han sumado sectores independientes sectores de base que inicialmente fueron simpatizantes de la oposición hoy están encontrándose humanamente políticamente con diferencia pero también con acercamiento diciendo mira yo por años no quise ver y yo creía que lo que me decían de tal cosa era así y hoy me doy cuenta que yo estuve también engañado y hoy hay despejado en el horizonte político en el horizonte humano y social lo que en un momento fue una carga de odio y de veneno contra el pueblo de Venezuela que hoy creo poco a poco estamos despejando y que el presidente ha sido insistente tenaz en defender la paz el diálogo y que ese esfuerzo es el que al final nos ha dado un resultado político y sobre todo demostrable ante el mundo y fuimos a unas elecciones y tenemos alcalde hoy que vienen de los sectores opositores están ahí participando en el terreno político una asamblea nacional totalmente legítima actuando conforme a los intereses de la república de la constitución y cuánto costo nos significó haber tenido una quinta columna del país que promovió y pidió la intervención extranjera desconocer la constitución y pedir que invadieran aquí esta patria desde un poder desde un poder público nunca antes visto en la historia política creo que ni en la época de los 60 ni en la época de los 50 de los 40 aún y con todos los debates que se pudieron dar con posiciones marcadas cuando le tocó decir a a a a nuestro querido inolvidable periodista Fabricio que se desprende de su cargo de diputado dice me voy pero igual había una posición de fondo entre distintas visiones política ideológica venezolana y un tema de fondo y había un nivel sobre el cual seguir discutiendo para donde iba el país lamentablemente nosotros vimos a partir del 2016 el voladero y ahí terminó y por eso tiene el resultado que tiene nosotros tenemos que organizar y seguir avanzando en nuestra tarea de este tiempo como lo ha dicho el presidente el 2030 las 3r.net pero en tu estado 10 de las alcaldías quedaron en manos de la posición así es y bueno estamos haciendo un trabajo para recuperar de 25 municipios y saber los elementos que incidieron o a una pérdida en esos municipios porque se preservó o se recuperaron otros municipios al mismo tiempo bueno ha habido hasta ahora un clima mira de respeto de entendimiento de trabajo y con repito con las diferencias que podemos seguir teniendo pero entendiendo que el país y el pueblo y las necesidades tienen que estar por encima de los intereses y de las posiciones particulares y de los egos que en estos casos le ha hecho daño sobre todo a una derecha obsesionada por el poder pero que no sabe plantear agendas colectivas populares democráticas pero que por supuesto también afecta en los tiempos en la paz y en la estabilidad para que un país avance como estamos ahorita demostrando eso mira estamos en tiempos de estabilidad otro clima institucional y es también evidente el repunte económico el reconocimiento poco a poco de la comunidad internacional que ya no reconoce la estafa y el gran desacierto de lo que fue por parte del gobierno de Estados Unidos la locura de este personaje de Guaidó hoy es obvio que el país tiene otros se molestan incluso Ernesto cuando viene gente del exterior y ve y dice que Venezuela la ve con otro brillo con otro brillo con otra aura que ve bonita Caracas que ve bonita el país bueno se molesta se indignan los que están permanentemente promoviendo nada más lo negativo ¿qué tal la relación con tu vecino con tu vecino de Zulia con el gobernador Romano Rosario? hasta ahora yo no he hablado con él en lo personal pero bueno tiene una extensa frontera ¿no? si hasta ahora no hemos tenido ningún intercambio en lo personal pero bueno Falcón y Zulia son dos pueblos históricamente hermanos con una relación histórica cultural productiva familiar que bueno que nos hermana en el occidente y que en nuestro caso nosotros vamos a a trabajar por preservar una relación en este caso de preservar esa relación de intercambio de derechos de sus pueblos los municipios nuestros de occidente son pueblos también productores de Abajuro Mauroa que tienen una relación permanente con el Zulia y nosotros vamos a combatir también desde Falcón bueno todos los flagelos y delitos que en este caso no siendo venezolanos y que se pretendan promover desde el Zulia o desde fuera del territorio venezolano hacia el occidente nosotros haremos el trabajo que nos corresponde regional y nacionalmente preservar la seguridad la soberanía la integridad territorial y estirpar cualquier flagelo asociado a narcotráfico a delincuencia organizada como lo hemos hecho todos estos años Ernesto y es un trabajo permanente y en este caso bueno creo que el occidente se está recuperando económicamente estamos levantando condiciones productivas que en los últimos años indudablemente habíamos tenido que sortear por los efectos de la guerra contra la patria pero hoy repito por ejemplo Falcón está siendo de los tres destinos turísticos más visitados del país el Parque Nacional Morrocoy es el parque nacional más visitado y te apuesto que va a ser más visitado ahorita en Carnaval y Semana Santa para Guaná es hoy otra vez uno de los destinos de mayor preferencia de todo el occidente y de los Andes del país bueno por las playas por todas las condiciones el centro histórico todo lo que hemos hecho en el centro histórico tú estuviste allá viste el trabajo entonces bueno nosotros tenemos que proyectar y promocionar el destino turístico y además el patrimonio que tenemos desde el punto de vista natural y desde el punto de vista histórico cultural que en este caso Falcón tiene pues patrimonio cultural tú lo sabes muy bien y al mismo tiempo tiene el Parque Nacional Los Médanos Parque Nacional Morrocoy el de la Sierra Paraguaná bueno tenemos bastante para promocionar y convocar por no promocionar la gastronomía claro que también es de las mejores que no se haya comido un chivo o un pescado o la arepa pelada o el mejor queso de cabra y bueno el Cocuy también los larenses ¿cómo que se llama? compiten con nosotros entre Pecay y Siquisiqui tiene el mejor Cocuy en realidad los dos son de la misma tierra nuestros mismos orígenes caquetí y bueno orgullosamente el Cocuy está también ganando reconocimiento internacional incluso comparado con los mezcales mexicanos vamos a seguir apoyando a los productores del Cocuy es una tarea que tenemos de preservar además tiene un valor patrimonial la denominación de origen del Cocuy de Pecaya y bueno vamos a seguir por supuesto trabajando todo eso frente hay una condición natural de Paraguaná que le permite una certificación para la producción de melón si correcto en Paraguaná hay tanta brisa que no se le para no hay no hay es libre la mosca blanca la mosca de fruta que por la brisa ya Paraguanera hace bueno casi que perfecto el clima para que esté totalmente 100% casi toda la cosecha libre protegida y en ese caso el atractivo del melón y la patilla en Paraguaná es de los mejores del mundo se sigue exportando si por supuesto en un momento también nosotros siempre exportamos hacia las islas se ha buscado otros destinos los productores han tenido que sortear por supuesto nuevos ejercicios de producción y de comercialización pero vamos a seguir creciendo también en Paraguaná ahora con toda una garantía de mejor riego asistencia técnica pero es una fortaleza el suelo de Paraguaná para la siembra de melón y de patilla mira y ese experimento de producción de energía eléctrica por base eólica si grandes aspas así es eso en que estado está no mira ahorita el esfuerzo que se ha hecho del gobierno nacional bolivariano el vicepresidente de servicios públicos ministro reverol ministro de energía eléctrica se han dedicado nosotros hemos acompañado en la reactivación del parque eólico lo asumió corporeal industrial está en el proceso de por lo menos llegar a 50 unidades de generación de 1.2 megavatios que genera cada una de ellas esas torres y bueno aporta al sistema eléctrico nacional cuando hay buen viento que es bastante está funcionando y aportando también al sistema eléctrico nacional junto con el parque de la termoeléctrica que también tenemos gracias a dios y el trabajo que hemos hecho en estos años activo y aportando al sistema eléctrico nacional desde Paraguaná bueno víctor gracias a la magia de la televisión te veremos en minutos haciendo la marcha de los claveles allá en Falcón bueno Ernesto gracias a ti por la invitación por el espacio y bueno y poder por supuesto hablar de toda la la coyuntura tarea perspectiva de trabajo que vamos a seguir teniendo de Falcón y de la patria hoy orgullosamente estamos al frente del destino del trabajo de la gobernación del estado pero sobre todo de un pueblo que veo esperanzado decidido a salir adelante trabajando con esfuerzo y bueno así que vamos a estar siempre también trabajando en la calle movilizados como estamos ahorita hoy este domingo en la calle también en la marcha de los claveles y bueno vamos a seguir por supuesto al frente te invitamos a Falcón como sabes y Falcón te espera hermano mira gracias con qué canción despedirías todo este programa con qué canción de Alí mira hay una canción de Alí la de mi pueblo me hace cantar que es muy falconiana y que dale una estrofa a cantar en mi pueblo la luna es tan grande y es tan bella que los gallos despiertan para cantarle a ella en mi pueblo la esperanza es como la marea y la nube que pasa con su húmeda 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 huella Alí Primera en voz de Víctor José gracias a ti muchas gracias gracias a ti saludos a Paraguay y a todo el estado Falcón un abrazo a ustedes amigas y amigos muchas gracias por habernos acompañado que viva Alí Primera yo los espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por ustedes